jugones y jugonas amigos y amigas hoy vengo a platicarles del juego series de debir el último hit el juegazo que todo mundo está buscando phil walker harding y steve finn con arte de jorge tabanera ahora antes de avanzar con toda la explicación y qué es lo que contiene quiero recordarles suscribirse es muy importante para el canal me ayuda a que más gente se entere de lo que estoy haciendo de los diferentes playthroughs que genero para que así más gente pueda aprender tantos y tantos juegos pero bien vamos entonces para adelante series de debir es un juego que pues contiene todas estas casitas estos son edificios que vamos a ir colocando durante el juego y esto no lo vayan a tirar esto lo necesitan porque aquí es donde se va a estar picoteando todo porque estas cosas están bien puntiagudas así que aguas no se lo vayan a querer picar un ojo con ellos por acá tenemos el instructivo de juego que ya recibió unos cuantos picotazos donde nos explica cómo es que funciona está bastante sencillo bastante resumido y tenemos por acá pues un montón de diferentes losetas que vamos a estar utilizando para ir armando nuestra ciudad esta ciudad que armamos bueno va a ser variante dependiendo pues de cuántas personas estemos en la mesa porque de dos jugadores puedes decidir hacerlo más grande y que sea 3x5 porque normalmente tu vecindario o tu ciudad que estás construyendo va a ser de 3x3 entonces tenemos por aquí un chorro de cositas estos son features que vamos a estar agregando para por ejemplo en el lago o en los parques o demás bueno esto lo vamos a ir agregando conforme vamos construyendo nuestra ciudad tenemos diferentes objetivos que van a estar pues dependiendo de todo eso tenemos bastantes meeples cada quien va a empezar con cuatro de estos meeples a menos que seamos dos jugadores en este caso vamos a tener ocho meeples por acá tenemos la pieza primer jugador y un montón de anillos que esto nos va a servir para reclamar lo que son estos objetivos estos achievements que vamos a poder ir consiguiendo tenemos como pueden ver cuatro ciudades de este lado y tenemos otras cuatro ciudades de este lado nos recomiendan para comenzar utilizar río de janeiro o nueva york entonces aquí tenemos ocho diferentes opciones para poder estar utilizando para poder jugar tenemos una bolsa en esta bolsa van a ir todos estos edificios de colores porque vamos a verlos sacando al azar tenemos estas tarjetas que estos son otros objetivos además de los que tenemos por ciudad que vamos a poder ir tomando durante el juego además de ellas bueno tenemos por aquí también lo que son pues tarjetas de ayuda para identificar cuántos hay de cada uno qué tan difícil es de conseguir alguno u otro entonces estos también nos pueden estar ayudando por ahí y por último pues tenemos el tablero de juego donde aquí en la parte superior en el centro pues va a ir la ciudad que elijamos construir cada ciudad tiene diferentes objetivos a completar por ejemplo aquí queremos mantener xochimilco y para ello tenemos que ser los primeros en conseguir cuatro zonas de agua de cualquier tamaño una vez que lo hagas vienes y pones si eres la primera persona la segunda persona la tercera persona tu ficha aquí para ganar puntos como vamos a hacer dos voy a poner uno aquí en medio de cada uno para indicar que ese espacio no está disponible en chapultepec por ejemplo queremos tener un parque con al menos algún feature cualquier feature adyacente a un edificio entonces esto bueno es lo que vamos a estar construyendo ahorita vamos a buscar que queremos río de janeiro o nueva yoria creo que vamos a agarrar río de janeiro y vamos a ponerla por allá para que sea nuestra ciudad que estamos tratando de mejorar río de janeiro tiene el objetivo de guanábarabéi que dice tener al menos siete espacios de agua conectados tiene el objetivo centro que es tener cuatro edificios cada uno de diferente color y cada uno de diferente altura entonces queremos uno de cuatro tres dos y uno y el último es vivir junto a la playa cuatro edificios amarillos de cualquier altura cada uno adyacente a un espacio de agua y listo esto es el tablero nada más lo que falta pues es abrir las cosas pero antes pues voy a platicarles que del otro lado las tarjetas nos dan la información acerca de cómo se calcula los puntos a final del juego para empezar por los puntos que ganamos por nuestros achievements los espacios que tengamos de agua y de parque uno, dos, tres, cuatro espacios nos dan uno, tres, seis, diez puntos los monumentos y las cartas que hayamos conseguido de punto de victoria que son estas de acá entonces lo acomodo y les explico cómo es que se juega Siris una vez que vayamos a comenzar una persona va a tener la estrella de primera jugadora o jugadora y la persona a la derecha del primer jugador va a tomar y en ese orden la selección de qué vamos a tener para comenzar entonces vamos a tener estos cuatro para comenzar primero escoge acá y si somos cuatro pues otra persona, otra persona y al final me dejan a la primera persona o al primer jugador o jugadora les recuerdo de dos jugadores usamos ocho meeples, ocho trabajadores de tres o cuatro usamos nada más cuatro trabajadores en este caso Río de Janeiro quiere que tengamos agua y algo al lado entonces creo que este es el que va a escoger este jugador y pues viendo lo mismo a mí no me sirve ninguno pero bueno voy a agarrar este otro que también me ofrece lo mismo un amarillo y agua a ver si logro sacarle provecho a los otros dos pues se van del juego y cada una de las diferentes acciones que podemos hacer es agarrar un trabajador y colocarlo para reclamar algún objetivo que son tres abiertos y uno oculto, una loseta de terreno que son tres abiertas y una oculta podemos agarrar dos, uno, uno o dos features o cosas que vamos a tener para meter en la ciudad o en el parque por ejemplo aquí podemos ver un barquito, un juego de feria, unos peces o podemos agarrar dos que no sabemos qué son también en estos espacios vamos a poder agarrar tres, tres o cuatro o dos sin saber pero también vamos a ser la primera persona en la siguiente ronda así que ya está acomodado, esto que tenemos aquí es como comienza el juego para dos, para tres o para cuatro personas, la diferencia es que en dos personas se usan todos los trabajadores en tres o cuatro solamente se usan cuatro trabajadores y tenemos desbloqueado todo para poder puntuar y ahora ya estamos listos para comenzar, pero no sin antes agradecerle a Jiki Mania que me prestó su copia de Siris para poder explicarles en este video cómo es que se juega Siris de Debir, como les digo vamos a estar tomando acciones, tú puedes tomar la acción que quieras puedes venir para acá, para acá, para acá o para acá claro que necesitas ciudad para agarrar estos edificios para ir construyendo además pues tenemos ahí lo que son los diferentes objetivos por ejemplo, este nos va a dar un punto de victoria por cada edificio azul que sea de exactamente uno a la altura este nos va a dar dos puntos de victoria por cada set de rojo, azul, verde y amarillo de cualquier tamaño dos puntos por cada set y esto nos va a dar un punto por cada edificio verde que sea exactamente de un piso y el último está oculto, entonces mi primera acción, viendo que eso me puede servir y que ya hay edificios verdes aquí y no hay manera que me los ganen, voy a agarrar este poniendo mi trabajador aquí ahora sigue la otra persona y vamos a ir en orden a manera de reloj y dice bueno, si me ganaste ese entonces ya sé que solamente puedes poner dos acá arriba yo quiero mar, entonces voy a venir a agarrar este oculto, se hace que este oculto tiene más mar y no, solamente tiene uno, pero bueno, ya va comenzando a armar ahí su lago grande sigue mi turno, agarro este entonces y puedo venir a tratar de agarrar este de acá me acordé que quería yo agua con amarillo, entonces puedo ponerlo, ojo, tienen que ponerlo completamente junto uno con otro no pueden ponerlo a medias, no pueden ponerlo inclinado, entonces aquí voy a tener que hacer esto pueden irlo girando, esto pues no afecta, al final de cuentas la distribución sigue siendo la misma sigue azul, entonces va a venir a tomar estos dos, pone aquí su monito y este lo pone por aquí y este lo pone por acá ahora de este lado, voy a aprovechar antes de que sea tarde y voy a agarrar este de agua vamos a poner este por acá, queremos conseguir mucha agua así que hay que tratar de hacerlo recuerden, nuestro terreno al final va a ser de 1, 2, 3 por 1, 2, 3 de alto así que aquí ya me estoy tapando un poquito, pero está bien, sigue azul y dice yo voy a agarrar este para ponerlo por aquí ahora sigo yo y yo voy a aprovechar, mira, estos ya son todos míos, así que voy a poner este aquí y este hace que el terreno sea del color que yo diga, entonces este puede ser de color que yo quiera pero no, verdes necesito, así que voy a ponerlo aquí, ya debería haber agarrado verdes bueno, sigue y pues puede agarrar este, puede ir por una de objetivo edificios azules no hay, así que va a venir por esta que está oculta creo que le funciona mejor y dice aquí, va a recibir un punto de victoria por cada área separada de agua bueno, ahorita queremos tener mucha agua conectada, entonces a lo mejor no le sirve de este lado voy a venir ya por los edificios y como no agarré rojo no me funciona mucho pero bueno, voy a venir por este de acá, es donde más edificios hay y estos edificios ustedes los pueden acomodar en alto así que aquí voy a tener uno de dos, aquí voy a tener uno verde de uno y este pues lo voy a poner por acá junto al agua porque queremos tener junto al agua para poder ganar objetivos ahora de este lado, pues mira, yo creo que va a agarrar este porque verde terreno no tiene, aunque todavía puede ir por este terreno que tiene verde bueno, va a venir por el terreno que tiene verde estos ahí los deja y este terreno lo va a acomodar yo creo que así, ahí tiene su tres de alto listo, de este lado voy a venir a agarrar dos ocultas y el token de primer jugador entonces metemos la mano y sacamos dos al azar dos verdes está bien, vamos a poner estos verdes aquí no es cierto, nosotros queremos que sea dado uno de alto entonces este verde lo voy a descartar ustedes pueden descartarlo si lo desean solamente quedarse con lo que necesitan sigue de este lado bueno, ahora sí tiene que agarrar pues va a agarrar ¿qué tiene objetivo? azules y va a agarrar este objetivo a ver si ese le sirve más sigo yo pues de una vez voy a agarrar el último objetivo dice que un punto por cada edificio azul de un piso de este lado le queda agarrar dos ocultas o agarrar uno de estos dos pues va a agarrar este tiene mayor variedad va a poner uno rojo aquí uno rojo acá y uno verde aquí sigo yo pues vengo por estos dos que no sabemos qué son uy, uno de agua perfecto y uno de parque este de parque voy a ponerlo por acá y por último pues viene por los últimos que están aquí y estos se los lleva y los acomoda este aquí este acá y pues este de una vez aquí y esto lo vamos a repetir por ocho rondas en dos jugadores o cuatro rondas para tres o cuatro jugadores unas cuantas cosas a tomar en cuenta es que una vez que haces tu acción de tomar y lo acomodas revisa si cumpliste algún objetivo ahorita no pasó así que lo que sigue es simplemente recoger todo y volver a rellenar el tablero estos de los puntos de victoria pues solamente se van a estar utilizando hasta el final del juego cuando contemos todos los puntos estos pues son boca arriba uno, dos y tres el último va boca abajo aquí igual va boca arriba uno, dos y tres y el último va boca abajo de aquí me gusta tomarlos de esta pila que hice extra porque supongo que iban a estar medio no revueltos aquí es uno que ese funciona como comodín para poner cualquier tipo de edificio y dos al azar uno, dos y por último los edificios uno, dos, tres uno, dos, tres no han salido azules un, dos, tres, cuatro siguen sin salir azules no voy a ganar puntos de victoria con este y como tomé la ficha de primer jugador pues yo voy a ir primero en esta ronda de nuevo y lo primero que voy a hacer es rápidamente reclamar este que tiene bastante agua este de agua lo queremos por aquí porque queremos tener siete espacios de agua hay que revisar ya que es lo que hemos completado nos piden tener cuatro edificios amarillos frente al agua ahorita nada más tenemos uno el otro tener siete espacios de agua un, dos, tres, cuatro, cinco, seis uno más y ya lo completo y el de en medio es tener cuatro edificios de diferentes alturas cuatro, tres, dos, uno de cada color diferente y pues no ha salido el azul así que este va a tardar un rato en completarse yo ya tomé mi acción sigue el otro jugador pues vio que este dice que le va a dar dos puntos de victoria por cada edificio que consiga que sea de tres de alto exactamente así que este se lo va a ganar sigo yo y lo primero que voy a hacer es reclamar este de acá este yo estoy viendo que me sirve porque así ya tengo un feature una cosita en frente de mi edificio amarillo y pues este de parque lo pongo por acá que aprendimos la lección ya sabemos que no hay que agarrar el que está boca abajo así que vamos a agarrar este y vamos a ponerlo por aquí a ver si eso nos ayuda para ya tener más espacios de agua ya tenemos tres de alto ahora vamos a irlo ampliando yo me voy a arriesgar voy a agarrar este que está boca abajo a ver qué es lo que trae ay no trae agua pero bueno vamos a ponerlo por aquí eso me puede servir edificios verdes ya tengo perfecto sigue el otro jugador pues quiere edificios de tres de alto así que va a venir a agarrar este para quedarse con estos edificios y así ya tiene uno de tres de alto tiene otro aquí otro de dos de alto tres de alto listo mira nomás ahora sigo yo y pues voy a agarrar este objetivo ya está medio completado dice que voy a ganar un punto por cada dos espacios de agua conectados en mi terreno de agua más grande que tenga pues no han salido cosas buenas entonces este objetivo no puede ser peor un punto por cada uno de un piso bueno aquí tiene uno que sea rojo ay caray ahí va de este lado pues voy a agarrar este de aquí eso me va a permitir poner uno verde por acá uno rojo ay 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 pues aquí y este por acá acá tenemos fe ciega y si no mínimo reclamamos el primero y sacamos dos al azar verde y amarillo muy bien pues pongamos este aquí y pongamos este acá y pues voy a venir yo por este de aquí creo que me puede servir para ponerlo enfrente de cualquier espacio que queremos quitar este no me sirve sigue el otro jugador aquí ya tenemos todos acá puede agarrar estos pues va a agarrar estos ocultos uno de agua y uno de parque este de parque por acá sigo yo vamos a ponerlo pues es lo que queda vamos a llevarnos las cosas que no nos gustan pero pues que hay que llevarnos de este lado entonces pues se puede llevar este o este pues se lleva primero este y después ya la última acción es de aquí yo me llevo estos de acá los acomodo el otro jugador se lleva este de acá y lo acomoda enfrente pues aquí yo quiero edificios verdes de un piso entonces este va aquí quiero edificios rojos no me importan uno, dos, tres este aquí y este pues acá de una vez que sea de cuatro y listo recogemos todo les repito este juego va a durar cuatro rondas de dos jugadores porque usamos bastantes trabajadores pero ahorita pues vamos a dejarlo en unos momentos nada más para ver lo que les comentaba de el final de cada ronda que es pues robar los objetivos si es que salen algunos por ejemplo bueno vamos a rellenar todo por aquí a ver si así salen uno, dos, tres uno, dos, tres un azul uno, dos, tres, cuatro losetas de aquí una, dos, tres, cuatro y dos escondidas losetas de acá y objetivos uno y podemos comenzar entonces primero comenzamos de este lado y ya tenemos un edificio azul y eso pues nos puede funcionar para diferentes cosas pero lo que está viendo es que tiene este que le va a dar un punto por cada espacio de agua separado ya no le conviene pelear por el espacio de siete y esos cinco puntos ya los perdió los puntos que le da el achievement de la ciudad río de janeiro así que va a venir como quiera a hacer la maldad y quitar este de aquí para ponerlo por acá de esta manera así ya asegura uno, dos puntos que son más puntos que los que le daría quedar en segundo lugar en ese objetivo yo aprovecho entonces y vengo para acá a tomar este que tiene un espacio de agua porque es todo lo que me hacía falta un espacio más de agua ya tengo siete espacios de agua así que ya puedo venir a reclamar estos cinco puntos de victoria para el final del juego ahora va a venir por este objetivo que dice que va a ganar un punto de victoria por cada grupo de parques que tenga que estén separados entonces aquí ya tiene uno de parques dos de parques tres de parques así que ya va ganando muchos puntos con ese sigo yo de aquel lado y lo que voy a hacer pues es agarrar este porque ese azul no ha salido así que lo voy a aprovechar voy a tomarlo por aquí este rojo lo voy a poner por acá y este naranja yo creo que voy a empezar a hacerlo de dos pisos porque quiero uno de cuatro uno de tres uno de dos y uno de uno para el objetivo en medio igual acá pero acá ya están más avanzados que yo así que de este lado vienen por este set de edificios porque está viendo que puede hacer esto este lo pone de cuatro este ya es de tres así que estos los vienen a poner por acá y eso ya le permite tener uno de cuatro uno de tres uno de dos y uno de uno y con eso reclama este objetivo que es de seis puntos de victoria son más puntos que el anterior que yo cobré que era de cinco puntos de victoria y por último nada más para dejar las cosas igual voy a venir por este de acá y este me va a dar dos puntos por cada set de edificios de cualquier altura y vamos a terminarlo ahí ya con los puntos ya los revisé vamos a clarificar cómo son los puntos para cada uno de este lado por ejemplo es un punto por cada dos espacios de agua uno dos tres y sobra uno aquí son tres puntos un punto por cada edificio azul de un piso dos puntos por cada edificio de dos de altura que sea azul no hay dos puntos por cada set como nada más hay uno azul es un set son dos puntos y un punto por cada edificio verde uno dos tres cuatro son cuatro puntos después son cinco puntos por haber cumplido el primer objetivo de los siete espacios de agua después revisamos los parques y los lagos cada parque te va a dar puntos de acuerdo a los diferentes features que le agregaste este por ejemplo solamente tiene un feature así que es un punto este tiene un feature diferente es un punto y este lago tiene dos features pero son iguales así que es un punto y eso deja con 18 puntos al morado de este lado dice que es un punto por cada espacio de agua separado uno dos dos puntos por cada set este pues no lo completamos un punto por cada edificio rojo de una altura dos puntos por cada edificio de tres de alto un punto por cada parque uno dos tres parques seis puntos del objetivo de río de janeiro del centro de la ciudad y después este parque tiene dos diferentes features esos son tres puntos este parque tiene un feature es un punto y este lago tiene dos features diferentes así que son tres puntos y con eso jugador teal o azul claro o aqua queda con 23 puntos de victoria ganando nos faltó un poquito para terminar pero nada más para explicar cómo es que funciona el juego creo que esto lo deja bastante claro esto lo repito es city de debil yo soy los logan recuerden poner su trabajador en el botón de suscribir y sobre todo jugar algo diferente yo soy los tiendo